El salto más importante fue entre 2002 y 2023. En 2022 entendimos realmente cómo funcionaban las organizaciones de ventas, cómo podíamos llegar al consumidor, cómo podíamos ampliar nuestra base de productos. Y al final lo que nosotros hacemos es generar productos que nuestros vendedores puedan vender. Desde que se inventó la energía y la electricidad, hemos consumido energía de terceros, pero ahora con todos los avances tecnológicos y gracias a que los paneles olares se han hecho un commodity, cualquier persona puede generar su propia energía, consumir su propia energía y ser mucho más eficiente. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de ProductHackers. Hoy tengo conmigo a Borja Peñalver, co-founder y CFO de Volsolar Energy, una startup que vende paneles solares y se está expandiendo por Estados Unidos y Latam. ¿Qué tal estás, Borja? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Pues muy bien, aquí con muchas ganas de entender mucho mejor este negocio de placas solares, que la verdad me parece un nicho muy interesante y que tiene en cuenta que en unos años cada vez va a ser más y más relevante. Así que vamos a ello. La verdad es que el tema de los paneles solares es un cambio de paradigma, la forma en la que la gente consume energía. Al final uno dice, ¿qué es lo más importante de la vida? Hoy en día hay dos cosas que son fundamentales, una es comer y la otra es tener energía. Porque sin energía no haces nada y todo lo que gira a nuestro alrededor, la forma en la que nos desplazamos, la forma en la que consumimos información, la forma en la que nos calentamos o enfriamos, todo depende de tener una fuente de energía confiable. Entonces, normalmente nosotros como seres humanos, desde que se inventó la energía y la electricidad, hemos consumido energía de terceros, hemos comprado energía a terceros, pero ahora con todos los avances tecnológicos que hay y gracias a que los paneles solares se han hecho un commodity básicamente, cualquier persona puede generar su propia energía, consumir su propia energía y ser mucho más eficiente en la forma en la que se desplaza, en la forma en la que se enfría o se calienta, etc. Total. Y sobre esto, ¿cómo está cambiando un poco el autoconsumo de la energía solar en estos últimos años? Porque creo que es algo que en estos años, en estos cinco quizás años más o menos, ha estado cambiando bastante, hay como una especie de boom. Sí, ha cambiado mucho, depende del país, porque el tema del autoconsumo va muy ligado a cómo está la normativa en cada país. O sea, hay países que lo fomentan mucho, que lo fomentan a través de incentivos fiscales, que te permiten volcar tu exceso de energía que tú produces a la red y cobrar esa energía de la red, o sea, que las compañías eléctricas te paguen por ese exceso. Hay otros países que no es así, que te dan parte solamente de lo que inyectas a la red, te lo devuelven. O sea, depende mucho de la legislación y depende mucho de cómo esté la normativa el hecho de que sea más o menos rentable autoconsumir. Pero lo que sí es verdad es que ha bajado muchísimo el precio de los paneles solares, ha bajado muchísimo el precio de la instalación, se ha comoditizado el producto, hay muchísimas empresas que lo hacen, hay una guerra de precios enorme. Entonces, cuando hay muchas empresas que lo hacen y hay una guerra de precios, el que más se beneficia es el consumidor, que puede adquirir ese producto mucho más barato. Entonces, eso ha hecho que los últimos, diría, en España probablemente dos o tres años, pero en otros países llevamos bastantes más años en los que la energía solar ya no es una cosa de nicho, sino que es una mejora del hogar que está adquiriendo mucha importancia y que la gente considera cada vez más en sus planes. Total, además, tal y como está últimamente los precios de la energía y todo esto, la electricidad, cada vez tiene más sentido que nunca, porque si baja los precios, además, de las placas solares y encima sube la luz, al final el incentivo es doble. Entonces, tiene todo sentido del mundo. De hecho, eso es una paradoja, porque tú dices, joder, yo quiero que la energía baje. Bueno, el que tiene paneles solares no quiere que la energía baje. Sobre todo si tú puedes vender tu exceso de electricidad a la red, lo que tú quieres es que los precios de energía suban para que tu retorno sobre la inversión sea mayor de lo que es. Ahora, por ejemplo, está pasando en España un poco lo contrario de lo que pasó con la guerra ucrania y todo este tema. Está habiendo muchísima generación renovable y tienes picos de generación renovable muy fuertes en los que la energía es muy barata. Entonces, en esos momentos es en los que el autoconsumo no hace tanto sentido. Ahora está empezando a tener mucho sentido almacenar tu exceso en baterías y volcar ese exceso a la red cuando los precios de energía son mayores. Haces un arbitraje de precios de energía intradía. De hecho, las baterías nuevas lo puedes configurar, que sea automático, que la batería detecte cuando el precio de la energía es mayor y ahí vuelque la energía a la red para que tú hagas ese arbitraje de precios. Que eso es bueno también para la red eléctrica porque tiende a estabilizarla y es bueno para el consumidor porque estos picos y esta volatilidad que vemos en los precios de energía, a medida que haya más almacenamiento, van a tender a aplanarse. Va a ser una curva plana donde no vas a tener que estar tan pendiente de oye, tengo que consumir a esta hora o a otra hora para que sea más barato. Eso para mí es la siguiente revolución del autoconsumo, el almacenamiento. Qué interesante esto, la verdad. Y sí que es cierto que es un gran problema el tema justo de ese almacenamiento que es cómo resolver esto, que es un poco ahí que entró Tesla, Evacuar hace unos años con su batería y tal. Vamos un poco con Bolson Energy, un poco el pitch para entender qué es lo que hacéis y qué os hace diferentes también. Bueno, Bolson Energy surgió, te voy a contar, es un poco largo pero quiero que entiendas el contexto y cómo creamos Bolson Energy hace ya nueve años va a ser porque fue en 2015. Yo estaba trabajando en aquel momento en banca, mi background es totalmente financiero, yo trabajé en banca de inversión en Banco Santander, después estuve también en una compañía de leasing siendo director financiero, todo esto en Chile, eso fue entre los años 2011 y 2015 más o menos y durante ese periodo en Chile que hubo un boom gigantesco en ese país y los salarios eran muy buenos. O sea, yo me acuerdo porque en España 2011 y 2012 es cuando realmente pegó la crisis financiera y todos los de mi generación que estaban saliendo al mercado laboral en esa época estaban sufriendo mucho porque no había trabajo y los sueldos eran muy malos y yo llegué a Chile y mi primer sueldo en el Banco Santander fueron más de 3.000 euros al mes y la gente estaba, wow, qué locura, yo tenía 24 años o por ahí. Entonces, bueno, ahí pude ahorrar, pude hacer un pequeño capital y con ese pequeño capital en 2015 me decidí a montar una empresa de energía solar. ¿Por qué energía solar? Bueno, porque yo estaba viendo que en Estados Unidos estaba funcionando muy bien una compañía que se llamaba SolarCity que luego fue adquirida por Tesla, de hecho los que la llevaban eran primos de Elon Musk. Y yo quería hacer un SolarCity a nivel hispanoamérica, a nivel latinoamérica, ¿no? Entonces, yo quería montar una empresa de energía solar regional. Entonces, empecé a hacer un business plan, viajé a Estados Unidos, me reuní con los de SolarCity en San Francisco, empecé a entender un poco su modelo de negocio y con un dinerito que tenía ahorrado, que no eran, no me acuerdo muy bien, pero eran 30 y pico mil euros de la época, monté lo que en aquel momento se llamó SolarLatán. Y mi idea inicial era montarlo en Chile, pero luego Chile empezó a tener, cambió el gobierno, empezó con medidas un poco más populistas y tal. Y entonces hice un estudio de mercado de cuál podría ser un buen país para empezar esta empresa y me decidí por Panamá, porque Panamá era un mercado en el cual había dólar, con lo cual no tenías el riesgo moneda, que a mí me preocupaba mucho, porque yo tenía que importar los paneles solares y cuando tú importas algo el riesgo moneda te pega fortísimo. Entonces decía, Panamá, no hay riesgo moneda, es un país relativamente estable, los precios de electricidad son altos y lo más importante tiene una ley de autoconsumo muy favorable, que te permite volcar a la red la electricidad y recibir uno a uno la misma cantidad que tú vuelcas. Es decir, independientemente de a qué hora vuelques a la red, independientemente de cómo lo hagas, te van a devolver la misma cantidad en términos de kWh, que es la unidad de medida de la energía. Entonces eso te permitía que el retorno de la inversión fuera muy bueno y al ser un país pequeño, cuando tú tienes poco capital siempre es mejor empezar en un mercado pequeño que puedas tratar de monopolizar, o sea, que haya poca competencia y que tú puedas de alguna manera destacarte sin hacer un esfuerzo muy grande. Si tú te vas con 35.000 dólares a ver una empresa a Los Ángeles de energía solar, lo tienes bastante jodido. Pero si te vas a Panamá, que es un país pequeñito, donde en aquel momento la industria era muy incipiente, con muy poco dinero y con mucho esfuerzo y enfocando los recursos bien, podías hacer algo más significativo. Entonces ahí me fui, agarré mis maletas, me fui a Panamá, también tenía unos amigos allí que obviamente eso siempre ayuda a establecerse. Y estuve viviendo en Panamá del 2015 al 2018. En 2016 en Panamá conocí a un argentino que le gustó mucho lo que yo estaba haciendo allí y me ofreció ayudarme a levantar una ronda de capital pequeña y abrir una sucursal de Solar Latam en Argentina. Le dije, bueno, me parece bien. Argentina en aquel momento gobernaba Macri, también había, estaba la ley de autoconsumo por salir y dije, bueno, podemos probar. Entonces levantamos 400.000 dólares en aquel momento y los dedicamos todos a abrir una sucursal en Argentina y otra en Chile. No nos fue muy bien, la verdad. La realidad es que la ley de autoconsumo en Argentina nunca se aprobó. La burocracia terminó comiéndose nuestro dinero porque nosotros montamos una estructura para poder aprovechar esta entrada, esta ley de autoconsumo, que nunca se reguló. O sea, yo te hablo de que esa ley se empezó a negociar en 2016 y se terminó de regular en 2019. O sea, fueron tres años de proceso legislativo en los que nosotros no podíamos instalar. Entonces nos fuimos comiendo todo ese capital. Yo mientras seguía en Panamá haciendo proyectos, hice proyectos en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, digamos, residencial y comercial industrial. Y en 2018, más o menos, yo veía que, bueno, la empresa me daba de comer pero no conseguía escalarla, no había mercado suficiente para escalarla. Y dije, bueno, me la juego y me voy a Estados Unidos. En aquel momento también tenía una novia que le habían ofrecido un trajo en Estados Unidos y dije, bueno, me voy contigo y veo qué hago allí, ¿no? Entonces, entre 2018 y 2020 estuve desde Miami operando la TAM, ¿no? Porque Miami es un buen hub para operar la TAM. Tienes vuelos muy baratos a Panamá, vuelos muy baratos a todos los países de Latinoamérica. Entonces, para mí era un buen lugar para estar y operar. Y en 2020, dije, empecé a entender el mercado americano y dije, joder, aquí hay una oportunidad. Voy a ver si consigo levantar algo de capital y puedo montar una sucursal de solar la TAM en Miami. Entonces, empecé a buscar por ahí, entre amiguetes a ver, porque yo estaba pieso en ese momento, empecé a buscar entre amiguetes a ver dónde podía levantar capital y conseguí, a través de mi abogado, un inversor que me dijo, bueno, yo te pongo un seed capital de 100.000 dólares, a ver qué haces. Y dije, bueno, 100.000 dólares no es una fortuna, pero voy a intentarlo. Entonces, en 2020, enero, con esos 100.000 dólares, monté Volt. ¿Por qué Volt y no solar la TAM? Porque, bueno, solar la TAM en América, Estados Unidos, no tiene mucho sentido. Solar la TAM es solar Latinoamérica. Entonces, busqué un nombre que fuera, que tuviera pegada. Yo siempre he sido muy fan de Tesla. Entonces, pensé que es otra unidad de medida de energía que no sea el Tesla, ¿no? Y dije, bueno, los Voltios, Volt, tal, busqué, no estaba registrada. Y dije, esta es la mía. Y así fue como empezó Volt en Estados Unidos en enero del 2020. Qué interesante. Y cuando te das cuenta que tiene sentido esto a nivel de Product Market Fit, en el sentido de empezar en Panamá, o sea, al final estás en varios mercados, al mismo tiempo, luego Miami, ¿en qué momento llega un poco eso? Yo, entre el 18 y el 20 que estuve en Miami, lo estuve estudiando muy a fondo. O sea, empecé a estudiar también la competencia, empecé a estudiar el tema de los precios de energía, de cómo estaba la regulación. Y me di cuenta de que, a pesar de ser un mercado muy, Estados Unidos es un mercado muy grande, pero South Florida, o sea, de Orlando para abajo, es un mercado completamente diferente al resto de Estados Unidos. Porque las empresas grandes americanas no les gusta operar aquí. Porque no entienden la idiosincrasia latina muy bien. Entonces, se frustran. Porque esto es, esta zona es Estados Unidos en las leyes y en las reglas, pero es un poco latam en la forma de operar. Porque si tú vas a una ciudad aquí en Miami, por ejemplo, a meter un plano, se parece más a lo que yo vivía en Panamá, de a lo que puede vivir un tío en, no sé, Minnesota, ¿no? Que meta un plano a una ciudad. Está latinizado esta parte. Entonces, yo dije, joder, hay un montón de empresitas pequeñas de solar, pero no veo ninguna que se destaque, no veo ninguna que esté haciendo algo diferente. Son todas muy parecidas. Son todas pequeñas empresitas de lo que aquí llaman home improvement, que también hacen solar de vez en cuando. Pero no hay nada tal. Entonces, dije, bueno, lo voy a intentar. Voy a probar. Me saqué una licencia porque aquí hay una pequeña barrera de entrada, que es una licencia que te tienes que estudiar y sacar, que es la contratista solar, solar contractor. Y con la licencia de contratista solar y estos 100.000 dólares, me lancé a buscar clientes. Al principio eran las tres Fs, ¿no? Family, friends and fools. Y después, cuando ya fuimos teniendo alguna instalación que mostrar, ya empezamos a hacer marketing, empezamos a reclutar vendedores, empezamos a movernos un poquito más y así fue como logramos escalar la compañía. Y, de hecho, ha tenido un crecimiento, no sé, no quiero decir de récord porque no sé cuál es el récord, pero ha sido un crecimiento brutal desde 2020 hasta ahora, teniendo en cuenta que nos agarró COVID también, porque entre enero del 20, eso también se me ha olvidado comentarte y es importante, entre enero del 20 y septiembre del 20 nos agarró COVID en toda la TAM. Entonces, la TAM se cerró por completo. Las obras nos las dejaron a medias, no se podían terminar, la gente no pagaba, pero Estados Unidos estaba abierto y Florida especialmente estaba muy abierto. Entonces, decidimos también realocar todos los recursos que teníamos en la TAM a Florida y en ese momento también fue cuando nos dimos cuenta de que no tenía sentido operar en la TAM porque el mercado americano es tan sumamente masivo, tan sumamente grande y tiene un potencial tan enorme. Te ayudan tanto. O sea, enseguida conseguimos financiación, enseguida conseguimos todas las licencias que necesitábamos. Yo siempre se lo cuento a la gente en España porque me llena de orgullo y me encantaría que en España se hiciera algo así. Cuando yo monté mi empresa en Florida, que es un coste de, no sé, te cuesta 500 dólares montar una LLC y registrarla y el proceso dura, no sé, dos, tres días máximo, el gobernador manda una carta a la gente, a la gente que monta compañías, diciéndole, oye, muchas gracias por invertir en Florida, quiero que sepas que, bueno, que aquí en Florida fomentamos a los emprendedores, fomentamos a las empresas, queremos que os vaya bien y te mandan un link, o sea, una serie de enlaces donde tú puedes meterte para recibir ayuda de varios tipos, ayuda legal, ayuda financiera, ayuda de no sé qué. O sea, ellos te empujan a emprender, te empujan a hacer cosas, ¿no? Entonces, hay una frase que una vez leí en un libro que me gustó mucho que dice, que decía, tienes que ir a donde te traten mejor. Y realmente en Latinoamérica, no es que nos trataran mal, pero es un mercado muy complicado porque mucha burocracia, mucha corrupción, para que te aprobaran un plano tenías que pagarle a un tío, para que te, ¿sabes? Era complicado en ese sentido operar, pero Estados Unidos no. Estados Unidos tiene las normas americanas, todo funciona perfecto, todo es rápido, todos los tiempos son los que son, entonces es muy fácil operar y ya te digo, te ayudan mucho. Total, la verdad que es solo el hecho de que te mande una carta, ¿no? O sea, es un detalle que al final es básicamente marketing, ¿no? La tengo marcada. O sea, me gustó, los americanos seguramente la reciben la bota en la basura, pero para mí fue algo tan diferente y me marcó tanto que la enmarqué. Dije, esto lo tengo que tener marcado porque algún día si yo vuelvo a España y tengo posibilidad de, yo qué sé, hablar con un político y le digo, tío, haz esto. O sea, fomenta que la gente monte empresas, fomenta que la gente contrate, ayuda a la gente a emprender. No les pongas trabas, no les pongas problemas, no les claves a emprender. O sea, no tiene sentido porque lo que tienes que hacer es aumentar la base. No puedes reventar a la misma base cada vez metiéndoles más impuestos, más regulaciones y más todo. Aumenta la base de recaudación. Las bases no son estáticas. Ayuda a la gente a que monte empresa. Ayuda a la gente que contrate y vas a recaudar mucho más porque la base se amplía. Es así de simple y los americanos lo entienden. Entonces ellos todo el rato están fomentando la base, que es lo importante. Total. Entonces, bueno, son cosas ya más de política y de tal, pero creo que son interesantes de entender, para entender las diferentes idos y gracias del latino versus el sajón. Además tiene sentido que, y además afecta tanto a tu negocio, el tema de las propias regulaciones tiene mucho sentido que es algo que tengas muy en cuenta. Porque al final es un factor más que tener en cuenta a la hora de expandir de un país a otro. Entonces me parece súper interesante. Yendo un poco a los números de Volt, pues un poco para entender mejor negocio, no sé, números de empleado, facturación, etcétera. Pues eso, lo que puedas contar. Te cuento. Solar Latam, después de entre 2015 que la fundamos y 2018, el mejor año que tuvo de facturación fue un millón y medio de dólares. Nosotros, cuando empezamos con Volt en Estados Unidos en el año 1, facturamos 200 mil dólares y era un one-man show. O sea, era yo solo haciendo todo. Lo mismo, iba a la ciudad a meter planos, que iba a la obra a llevar paneles, tenía en aquel momento un Toyota Corolla porque era lo único que me podía pagar, que me costaba 300 dólares al mes el lease. Y en el Toyota Corolla lo llenaba de cosas, me iba a las obras para ahorrarme el flete, o sea, el transporte del distribuidor a la obra que me costaba, no sé, 100 dólares. Me iba yo al distribuidor que está a hora y media de Miami, me llenaba el Corolla de cosas, me iba a la obra, o sea, era todo lo hacía yo básicamente y en el 2020 terminamos facturando 200 mil, 200 y pico mil dólares a pesar del COVID y de todo. 2021 fueron dos millones más o menos, 2022 terminamos facturando no me acuerdo ya, 2022. O sea, el salto muy más importante fue entre 2002 y 2023 porque empezamos en 2000, en 2022 entendimos realmente cómo funcionaba Estados Unidos, cómo funcionaban las organizaciones de ventas, cómo podíamos llegar al consumidor, cómo podíamos ampliar nuestra base de productos también, porque nosotros realmente no solo hacemos solar, quiero llegar ahí un poquito más adelante pero te quiero contar que al final lo que nosotros hacemos es generar productos que nuestros vendedores puedan vender el mejor producto posible para que nuestros vendedores puedan vender el mejor producto posible. Entonces, 2022 fueron 4 o 5 millones, en 2023 cerramos en 17 millones y en 2024 estamos apuntando a 50 millones más o menos. Vamos a terminar entre 45 y 50 millones. En términos de empleados, 2020 yo solo, un empleado, 2021 teníamos, éramos, no sé, 4 o 5, 2022 no llegamos a 20, 2023 debíamos ser 40 por ahí y ahora somos ayer justo entró el empleado 101, pasamos 101 empleados, lo cual es un, también un crecimiento en términos empleados enorme. Nosotros tenemos dos, dos oficinas importantes, una es en Miami que es donde tenemos toda la parte de operaciones, logística, warehouse, almacén y todo el sea level, aquí estamos todos los ejecutivos y luego tenemos una oficina muy grande en Buenos Aires donde tenemos toda la parte operativa, tenemos toda la parte de permisos, lo gestionamos desde Buenos Aires, administración, Buenos Aires, dealer support, o sea, el soporte que tenemos para nuestros vendedores lo gestionamos desde Buenos Aires, marketing, todo lo que se puede externalizar a Argentina lo tenemos allí por un tema de eficiencia en costes, nosotros somos una compañía súper liviana en términos de costes fijos a pesar de la cantidad de empleados que tenemos y eso nos ha permitido también tener una ventaja competitiva gigantesca con respecto a las compañías americanas que tienen estructuras de costes americanas, o sea, para que te hagas una idea de diferencias de sueldos para empleados similares, en Estados Unidos contratar a un ingeniero te puede costar recién graduado, te puede costar costo de empresa 7000 dólares al mes y te va a costar o sea, realmente va a tirar más a 8000-9000 dólares al mes, un ingeniero en Argentina te puede costar muy bueno con ya experiencia 2000 dólares, entonces al final por el, y es un tipo que va a estar haciendo lo mismo porque va a estar haciendo planos, va a estar presupuestando, o sea, las herramientas que usan son las mismas, el capital humano en Argentina es muy bueno y una persona ganando en Argentina 2000 dólares vive muy bien, o sea, también hay que tener en cuenta que es un país muy barato, entonces la gente en Argentina trabaja muy contenta, muy motivada, gana en dólares, con lo cual no sufre las devaluaciones constantes del peso y nosotros obviamente nos beneficiamos de tener una estructura de costes mucho más liviana y es una forma de trabajo que en Estados Unidos está permitida y se fomenta, o sea, tú puedes contratar subcontratistas fuera de, hay una forma, ellos firman el W8 que se llama y ellos hacen withhold, o sea, nosotros les pagamos y ellos pagan sus taxes en Argentina, o sea, eso está regulado y funciona perfecto y así están escalando muchísimas empresas tecnológicas americanas también, ¿no? No hemos inventado la rueda, hay muchas empresas tecnológicas que tienen sus programadores en Colombia, Venezuela, Argentina o Perú, o sea, países donde puedes contratar más barato, donde la gente funciona muy bien y son trabajos que realmente se pueden hacer remoto, entonces uno de los tres fundadores, o sea, mis dos socios son argentinos, somos tres socios mayoritarios, yo y dos argentinos y uno de ellos vive en Argentina y entonces maneja toda la oficina en Argentina y Alex Brill y yo, Alex Brill es el CEO y yo que soy el CFO, vivimos aquí en Miami y manejamos toda la oficina de Miami. Aquí tenemos cuarenta y pico empleados y allí tenemos sesenta más o menos, sesenta empleados. Súper interesante esto y a nivel de, digamos, de modelo de negocio, ¿cuáles son un poco, pues por entender también mejor esa parte, ¿cuáles son un poco esas fontes de ingresos? Es decir, ¿qué es lo que vendéis más allá de paneles solares o qué tipologías, etcétera? Empezamos con, solamente con paneles solares residencial en 2020, 2020, 21, hasta mediados de 22 y hasta mediados del 23 estuvimos solamente haciendo energía solar porque era nuestro, lo que sabíamos hacer, lo que veníamos haciendo de la TAM. Ya te digo, yo soy financiero, entonces, cuando yo monté la empresa en 2015 en Panamá, yo no tenía ni idea de lo que era un panel solar, ni idea, ni de cómo se instalaba, ni nada. La primera instalación que hice, que fue una gasolinera, me acuerdo perfectamente, yo fui a ver aquello y contraté a un tío a un local ahí en Panamá para que me hiciera la instalación y dije, bueno, yo rezo porque esto funcione y no salga ardiendo porque yo no tengo ni idea si esto está bien, tengo que confiar que este tío, que es un contratista que yo he encontrado por aquí, está instalando como se debe instalar y rezará que esto funcione y funcionó y bueno, y así fue que fui aprendiendo. De hecho, tengo un libro aquí atrás que lo tengo de recuerdo que está desgastado porque, mira cómo se llama, este es el primer libro que yo me compré cuando vivía en Panamá para entender un poco de lo que era la energía solar y cómo funcionaba el autoconsumo, no tenía ni la menor idea, me gustaba el concepto porque siempre me ha gustado hacer negocios que tengan algún tipo de impacto positivo en la sociedad y no lo digo por decir porque yo, siendo financiero, podría haber montado un fondo de inversión inmobiliario o cualquier otra cosa que era lo que yo sabía hacer pero para mí no tenía un impacto representativo, relevante. O sea, yo quería hacer algo que de verdad me pudiera sentir orgulloso de hacer y me gustaba muchísimo el concepto de la independencia energética y de que la gente fuera autosuficiente generando su propia energía y por eso me decidí por el solar. Bueno, te cuento este rollo para llevarte hacia donde hemos llegado en 2023 que empezamos a entender que una vez que estábamos metidos en la casa del cliente no tenía sentido vender solo solar porque nosotros realmente entramos en la casa del cliente sabemos las necesidades que tiene ese cliente y podemos hacer cross-selling de un montón de productos. Entonces, empezamos a mutar de ser una compañía solar a ser una compañía de eficiencia energética y home improvement. Ahora lo que estamos haciendo es somos distribuidores autorizados de Tesla entonces instalamos baterías de Tesla y también somos distribuidores autorizados del Solar Roof que es este este techo solar de Tesla que son no sé si lo has visto alguna vez pero no son los paneles solares tradicionales que se instalan normalmente sino que son unas tejas son unas tejas solares que son súper resistentes son caras obviamente no son para todo el mundo pero son súper resistentes y no tienen ningún tipo de impacto visual son muy fáciles de instalar es un tejado que parece un tejado de los de España de Pizarra de estos negros pero realmente generan energía solar esas esos shingles esas tejas y eso nos está funcionando bien y luego nos metimos también en otros temas de home improvement como roofing tejados estamos arreglando techos estamos haciendo también eficiencia energética estamos instalando ventanas de aislamiento térmico estamos haciendo todo lo que tenga que ver con energía dentro del hogar de los clientes o con la eficiencia energética o con mejorar la forma en la que los clientes consumen energía lo hacemos por ejemplo estamos instalando también cargadores de coche eléctrico hemos mutado de hecho estamos ahora en un proceso de rebranding con una agencia de branding y tal para mutar de ser bold a ser bold home y el siguiente paso que ya estamos de hecho estamos viendo en un proceso de mané para comprar una empresa pequeñita de construcción vamos a empezar a desarrollar casas con el concepto de the bold home o sea es una casa en la cual tú desde que entras por la puerta cuando te la compras ya eres autosuficiente energéticamente hablando tienes almacenamiento de energía para cualquier tipo de evento catastrófico que pueda haber en florida como un huracán que son cosas que pasan cada ciertos años aquí tienes cargador de coche eléctrico para poder desplazarte o sea para cerrar el círculo porque al final si tú generas tu propia energía tú puedes almacenar tu propia energía y tú puedes consumir tu propia energía para transportarte no dependes de nadie o sea eres realmente independiente energéticamente hablando y tienes soberanía energética o independencia energética que es nuestro mensaje más potente y que a los americanos les encanta ser independiente energéticamente ser soberano de tu propia energía de tu propia vida no dependas de un tercero entonces eso está funcionando muy bien y bueno como te digo estas nuevas unidades de negocio de home improvement pues nos están sirviendo para para hacer muchísimo cross selling a nuestros clientes de solar y aumentar el long term value del cliente que al final es lo que te da lo que le da valor a tu compañía el equity value es una compañía vale los clientes que tiene si tú instalas paneles solares si te vas eres una compañía de construcción y tu valor es tu pipeline si tú tienes muchos proyectos vales mucho porque tienes muchos proyectos que instalar y eso te lo puedes traer a valor presente como un flujo de cajas contado y eso es lo que vas a valer pero si tú tienes además al cliente cautivo con los productos con la financiación porque nosotros también les estamos consiguiendo la financiación a largo plazo a los clientes y tienes además una cosa que estamos creando ahora que es una aplicación de energy management para el hogar donde tú puedas de alguna manera controlar todo lo que tenga que ver con energía dentro de la aplicación de Bolt nativa de Bolt es decir tú para encender por ejemplo las luces de tu casa o para no sé encender la tele o para encender la rumba para que te salga a aspirar puedes irte a cada una de las aplicaciones de esos aparatos pero nosotros estamos creando ahora una aplicación nativa nuestra que se va a llamar Bolt Home donde vas a poder manejar todos los equipos que funcionen con energía dentro de tu casa independientemente de cual sea todo lo que esté conectado a internet en tu casa lo vas a poder manejar desde la aplicación de Bolt entonces al final tenemos al cliente cautivo en la aplicación porque la va a usar todos los días porque no no le queda más remedio si quiere digamos encender las luces y manejar todos los equipos de su casa y puedes utilizar esa herramienta para hacer cross selling también si tú tienes nosotros tenemos el dato de cuánto generan nuestros clientes de energía y cuánto consumen también y de qué forma consumen cuál es su patrón de consumo cuáles son los equipos de su casa que más energía consumen si por ejemplo nosotros teniendo todas con toda esta información que tenemos detectamos que el cliente está consumiendo mucho de aire acondicionado porque ese aire acondicionado es muy antiguo pum oportunidad de cross selling oye vamos a tenemos esta promoción de aires acondicionados te lo financiamos a 10 años cero down payment te va a costar la cuota no sé qué dale a este botón y contrata pues el cliente va a poder contratar pero no te interrumpa pero esto comprobó lo que os entiendo o también tenéis pensado introducir aquí a partners o nosotros o sea para tú hacer cualquier cosa de home improvement en un hogar tú en Estados Unidos necesitas una licencia igual que yo me saqué la de contratista solar al principio me acabo de sacar bueno hace unos meses me saqué la de rufero que se llama aquí que es constructor de techos y me he sacado también la de H-pack contractor que es el contratista de aires acondicionados entonces nosotros internamente ya tenemos esas tres licencias y esos son productos que nosotros podemos vender internamente ahora bien eso no significa que a través de nuestra app no podamos meter otras cosas por ejemplo hacer un acuerdo con una compañía de seguros del hogar para que la gente pueda contratar a través de nuestra app un seguro para el hogar y recibir nosotros un revenue sharing de ese seguro que se contrata a través de nuestra app o sea al final el app es una forma de capturar al cliente a largo plazo de tener toda la información del cliente de sus patrones de consumo de sus patrones de generación de energía y además una herramienta de venta para poder hacer cross-selling de todos los productos que se te ocurran porque realmente por ahí podemos meter cualquier cosa entonces la idea nuestra siempre es integrarnos verticalmente obviamente no somos fabricantes de paneles no somos fabricantes de aires lo que hacemos es acuerdos de largo plazo con los principales manufacturers fabricantes de aires de paneles y tal para tener muy buenos precios y a través de nuestra aplicación o a través de nuestro área de ventas vendemos todos estos productos digamos como un bundle incluso los podemos vender en cierto modo es sí, sí, sí exacto es un marketplace del hogar o sea nosotros todo lo que tenga que ver con cómo se consume energía en el hogar y el manejo de esa energía lo vamos a vender y ahí es donde ya no eres una empresa solar ni una empresa de construcción eres una empresa que tiene clientes y eso te hace toda la diferencia absolutamente todo y más esa información sobre los hábitos de consumo y demás que eso también te da un... pues puedes inventar muchísimo ahí me parece súper interesante esa parte Borja también te quería preguntar un poco qué es lo más complicado de vuestro negocio porque además visto que es tan complejo y que hay tanta vertical ahí ¿qué dirías que es lo más complicado? es una buena pregunta lo más complicado para mí fue encontrar la forma de vender o sea de poder escalar la venta nos costó mucho entender cómo los americanos contratan productos porque no es no es tan sencillo como hacer marketing online o como es más cómo le llegas al cliente a ciertos nichos de clientes de manera efectiva y cómo no tu coste de adquisición de clientes se va por las nubes porque aquí todo es muy caro entonces si tú haces una campaña de radio de televisión pones un billboard en la calle haces marketing digital lo que sea es hay tanta gente haciéndolo que tienes que ser muy bueno haciéndolo y aún así tu coste de adquisición de clientes es muy alto entonces hasta que nosotros descubrimos que hay empresas que se dedican solamente a vender o sea hay hay empresas que están organizadas de tal manera que ellos originan su propia venta y lo único que buscan son contratistas que les hagan la parte de los permisos la construcción toda la operativa que es lo más complicado porque al final para nosotros es sencillo pero para ellos que no tienen licencia solar ni tienen licencia de roof ni tienen licencia de nada ellos lo único que pueden hacer es vender entonces todo su esfuerzo y todo su know-how está en cómo vender en cómo hacer marketing en cómo llegar al cliente pero no tienen ninguna de la otra pata que es la importante que es cómo instalar cómo operar cómo sacar los permisos entonces cuando encontramos esa simbiosis tan positiva y empezamos a encontrar organizaciones de ventas que funcionan muy bien ahí fue cuando nuestras ventas se dispararon y eso fue lo realmente complejo lo segundo complejo fue que no se nos descuadrara cuando empezamos a escalar mucho en ventas también tuvimos que escalar muy rápido en operaciones para poder instalar para poder operar para poder tener la logística de todo y eso es relativamente complejo porque sobre todo el solar es un producto de rotación lenta tú te pones a instalar y cuando terminas de cobrar el proyecto igual pasan de media a tres o cuatro meses entonces esos tres o cuatro meses tú tienes que financiar los equipos tienes que financiar la instalación tienes que pagar a la gente tienes que pagar a hacer todos tienes que hacer todo desde un punto de flujo de caja es muy intensivo el flujo de caja entonces cerrar ese ciclo sin que te destruyera el flujo de caja fue bastante complicado ahora ya lo tenemos súper tenemos muy buen acuerdo con proveedores tenemos muy buen acuerdo con la gente que nos hace la logística ya somos muy buenos sacando los permisos lo que antes nos costaba un permiso dos meses ahora nos cuesta 15 días porque ya hemos aprendido a sacar los permisos entonces ya nuestro digamos cash flow cycle ya está muy bien o sea ya ya somos cash flow positivos en nuestra operación que para mí es lo más importante de una compañía o sea yo como CFO y como socio el net income o lo que tú terminas ganando no es tan importante como la capacidad que tú tengas de generar flujo de caja positivo porque el net income lo puedes engañar de muchas maneras lo puedes engañar con la parte de depreciación lo puedes engañar con la parte hay muchas maneras de engañar lo que terminas ganando en una compañía pero el flujo de caja es el flujo de caja o sea tú si generas flujo de caja positivo eres una empresa que es sostenible en el tiempo hay muchas empresas que ganan plata en el papel que ganan dinero en el papel pero son flujo de caja negativo y necesitan estar levantando capital todo el tiempo para poder operar porque tienen mucho capex o por la razón que sea están todo el rato necesitando más y más levantar capital deuda lo que sea nosotros no nosotros ya estamos en un momento en el que gracias a nuestro flujo de caja positivo podemos empezar a mirar posibilidades de money podemos empezar a abrir nuestro abanico de productos podemos arriesgar e invertir más en marketing invertir más en abrir nuevas sucursales ahora estamos abriendo una sucursal en central florida en orlando para operar también todo ese mercado entonces ahí cuando entras en ese círculo virtuoso eso es lo que no puedes perder tu cash flow positivo no te decía me he extendido un poco pero creo que he respondido a tu pregunta de la parte más difícil la parte más más difícil son dos originar las ventas obviamente es la primera porque sin ventas no puedes vivir y la segunda parte más difícil es que las ventas no te coman el flujo de caja y poder operar todas esas ventas sin necesidad de levantar grandes cantidades de capital total y yendo un poco también a ese a ese buyer persona ¿quién es ese tipo de cliente que va a ese autoconsumo porque yo creo que tiene que ser un tipo específico de persona que lo tendrías muy identificado si el cliente típico de autoconsumo es propietario de casa clase media que tiene que es consciente de sus ahorros es decir tú cuando vas a venderle a un cliente al cliente le tiene que hacer sentido financiero los americanos son muy pragmáticos entonces si tú no le haces sentido financiero al producto que le estás vendiendo no te lo va a comprar entonces tú tienes que demostrarle que puede ahorrar dinero todos los meses con el autoconsumo ese es el punto uno una vez que ya has demostrado que puede ahorrarse dinero todos los meses con el autoconsumo tienes que demostrarle que es una buena inversión para su hogar el equity value o sea el valor de su propiedad aumenta por tener paneles solares porque es un producto que le genera un flujo de caja positivo al cliente es decir una casa con piscina vale más que una casa sin piscina una casa con paneles solares vale más que una casa sin paneles solares y ese valor se puede demostrar o sea en las transacciones que hay de compromete de casas en Estados Unidos si tú tienes una compañía de solares vas a pagar más porque al final no pagas energías es de cajón es una mejora del hogar entonces te diría que es ese cliente de clase media que le importa ahorrarse cientos, cientos dólares al mes de electricidad que es más o menos el ahorro premio que nosotros conseguimos con los paneles solares que le importa que su casa cada vez valga más porque es su ahorro al final la casa de uno es el mayor equity que puede tener una persona es su casa en general en España pasa igual la gente ahorra comprándose casas y la gente tiene patrimonio es que no me salía la palabra patrimonio tu mayor patrimonio es tu casa entonces si tienes una casa cada vez mejor tu patrimonio aumenta entonces por ahí ese es el cliente el que entiende eso porque el cliente muy rico la típica mansión de Miami que tú vas oye tío te vas a ahorrar 600 dólares 700 dólares ya pero es que es muy feo a mí no me gusta que se vean los paneles contra eso no puedes luchar porque al tipo le dan igual los 600-700 dólares al mes le importa más que desde la calle no se vea el techo lleno de paneles entonces ese cliente no es tan bueno para nosotros pero bueno al final la masa más grande de la población es clase media entonces nosotros y aquí casi todo el mundo vive en casas con lo cual nosotros tenemos millones de casas en las que podemos a las que podemos salir a buscar negocio y estas otras cosas estas casas grandes que bueno que son ya te digo clientes más complejos más que tienen más capacidad adquisitiva pues a lo mejor no nos compran paneles solares pero si nos compran un aire acondicionado de aerotermia mucho más eficiente o nos compran el solar roof de Tesla o nos compran baterías o nos compran otra cosa lo ideal es tener producto para todo el mundo aumentar lo mismo que hablábamos antes de la base de recaudación para recaudar más impuestos nosotros tenemos que aumentar nuestra base de clientes objetivos nuestro TAM nuestro total addressable market cuanto más grande sea más capacidad tendremos de vender más y de escalar más total y esto que ha mencionado de tangibilizar un poco o darle a entender a esa persona a esa mayor persona que va a ahorrar dinero eso es lo tangibilizar de alguna forma yo que sé a nivel más de web o como como hacéis esto un poco eso se tangibiliza muy fácilmente porque nosotros como tenemos partners que son financieras que nos nos proveen de la financiación para los clientes y estas financieras hacen una simulación y te dicen hay varias formas de comprar paneles los puedes comprar pagando cash que aquí en Estados Unidos está muy bien porque te puedes deducir un 30% de la inversión en paneles solares de tus impuestos aquí no es como en España que te dicen te voy a dar una subvención de no sé cuánto dinero si te pones paneles y luego estás 3 años esperando la subvención no llega y cuando llega te impactan el IRPF con lo cual te están quitando de lo que te han dado te están quitando una parte porque lo tienes que pagar en IRPF aquí no aquí son más pragmáticos y dicen tío en vez de darte la subvención que es un coñazo operativo que tengo que ver con a quién se la doy a quién no se la doy hay un crédito fiscal 30% de lo que tú inviertes en paneles 30% que tú te puedes deducir de tu IRPF así de sencillo si no tienes IRPF suficiente el primer año te puedes llevar ese crédito fiscal hasta 10 años con lo cual todo el mundo lo puede hacer porque todo el mundo a 10 años de ese 30% pues un año tendrás el 10 otro el 5 otro lo que sea pero te lo puedes deducir en el tiempo entonces al final es es muy buena es muy buena iniciativa puedes hacer un préstamo que aquí en Estados Unidos si algo hay es financiación entonces hay bancos y financieras que te dan préstamos a muy largo plazo 20-25 años con 0% de down payment lo pagas en cuotas muy chiquititas y como el panel solar es un activo de una larguísima vida útil que tiene garantía de 20 años de generación pues los bancos están tranquilos financiando esos créditos a largo plazo de un activo que además al cliente le genera un flujo de carga positivo y eso los bancos lo entienden bien aquí en España y en otros países no lo entienden tan bien pero tiene mucho menos riesgo financiar un panel solar a un cliente que va a dejar de pagar electricidad para pagarte la cuota es decir su flujo de caja neto es positivo paga menos de crédito de lo que pagaba de luz por lo tanto tiene un ahorro que financiarle a un cliente yo que sé una lavadora o un coche que le va a generar un flujo de caja negativo la lavadora se va a depreciar el coche se va a depreciar tienes que echarle gasolina tienes que pagar mantenimientos el solar no el solar lo dejas en tu techo y es un cajero automático te genera plata dinero todos los meses con ese dinero tú pagas el préstamo y además te sobra entonces muchísimas posibilidades de financiación a través de crédito y luego hay una tercera posibilidad que es lo que aquí llaman un lease que es una especie de alquiler la financiera se queda con la propiedad del activo y te lo alquila a ciertos años entonces te dice ellos lo hacen de tal manera ellos te dicen mira tú pagas por tu electricidad 12 céntimos el kilovatio hora nosotros te lo alquilamos y la cuota del alquiler es equivalente a si tú pagarás no sé 10 céntimos por kilovatio hora entonces ya tienes un 20% de ahorro en lo que tú pagabas de electricidad y tienes cero te lo ponen o sea tienes cero down payment no te tienes que preocupar del mantenimiento de los paneles porque la financiera los mantiene para que el activo siempre esté generando no es una deuda que se refleje en el sistema digamos porque es un lease o sea estás pagando un alquiler y cuando se termina el lease pues la financiera te da la posibilidad de ejercer una opción de compra y quedártelos o se los lleva pero bueno a 20 años imagínate y luego todos esos lease son o los loans o lo que sea son transferibles si tú te vendes tu casa y entra un nuevo cliente o un nuevo propietario tú le puedes transferir ese lease al nuevo propietario de la casa o no puedes prepagar o sea intenta ser muy flexibles y dar muchas diferentes maneras de financiar y que al cliente le resulte fácil y siempre que el ahorro sea significativo entonces las propuestas que nosotros hacemos como ya sabemos cuánto consume el cliente porque tenemos las facturas de la luz históricas ya sabemos cuánto paga de electricidad el cliente podemos calcular de manera bastante precisa cuánto va a ahorrar entonces ya llegas con una propuesta de ahorro desde el día uno la verdad que me parece un negocio súper complejo o sea me parece que hay que saber como de muchas áreas distintas ¿no? para poder o sea no habrá que chapo porque o sea ya te digo es como que hay que saber como finanzas ¿no? luego hay que saber también la parte del tema de las casas ¿no? del tema inmobiliario hay que o sea me parece muy muy complejo pero bueno oye chapo si lo está o sea lo estáis llevando bastante bien o sea que ahora estamos haciendo para que te hagas una idea de la dificultad logística que tiene ahora estamos haciendo más de 100 casas al mes ya ves 100 casas al mes son muchas casas o sea es mucha gente trabajando a la vez mucho riesgo de que un tío no se ponga el casco y se caiga mucho riesgo de que te falle la logística y tengas una cuadrilla parada dos o tres días el riesgo de construcción es grande y la construcción es compleja el capital humano de los instaladores la gente que va a hacer obras no es digamos la gente más educada ni la gente más entonces te pueden fallar pueden no ir pueden no ser educados con el cliente o sea tienes que tener controlados muchísimas cosas porque al final nosotros también intentamos dar una muy buena calidad o sea que el cliente tenga una altísima satisfacción de hecho si tú miras los reviews que nosotros tenemos en Google tenemos creo que 4.9 estrellas que en una empresa solar creo que es lo nunca visto porque hay muchas cosas que pueden fallar te pueden hacer una gotera porque te están perforando el techo pues te pueden hacer una gotera te pueden no sé se puede caer nos pasó una vez de hecho que se cayó una herramienta del techo y le dio a un cristal estaba aparcado el coche abajo y le cayó el cristal y le rompió el cristal al coche abajo o sea te puede pasar cuantas más instalaciones tienes más probabilidad tienes de que te pasen cosas y aquí en Estados Unidos por eso tienes que tener también seguros para todo aquí hay seguros es el país de los seguros tenemos no sé 5 o 6 políticas diferentes cada una te cubre cosas riesgos diferentes y pagamos una absoluta fortuna mensualmente en seguros porque ya te digo o sea la construcción tiene mucho mucho riesgo total me gustaría también ir un poco porque antes lo hemos comentado de pasada pero creo que también hay mucha chicha ahí que es el tema de bueno en eso o sea partiendo de los primeros días ¿no? cómo llegas a esos primeros clientes cómo llegas a esos primeros clientes ¿no? y cómo ha ido evolucionando esto a lo largo de pues hasta ahora ¿no? hasta de hoy porque además me parece que joder con el crecimiento que habéis tenido ¿no? que has tenido me parece que ahí hay mucho aprendizaje ¿no? al respecto sí a ver al principio al principio todas las ventas se las empezamos a dar o sea teníamos algo de venta orgánica también compra hay empresas que se encargan de venderte leads ¿no? entonces ellos te venden leads tú les llamas funcionan más o menos conviertes pocos es muy intensivo en o sea tienes que tener un ejército de gente llamando un ejército de gente visitando a clientes es complicado y no convierte bien pero empezamos así las primeras fueron lo que te dije family friends and fools al principio algunos amigos que tenían casas aquí se ofrecieron de conejillos de indias para poder obviamente se los vendíamos a coste para poder mostrar algo luego empezamos con la compra de leads y empezamos a hacer alguna instalación o sea hacíamos 2, 3, 4, 5 instalaciones al mes a través de estas empresas que generan leads luego siguiente paso fue las organizaciones de ventas que te comentaba que ahí es donde pegamos el salto fuerte porque esas organizaciones de ventas ya están estructuradas de tal manera en la que ellos tienen sus equipos de lo que ellos llaman canvases que son gente que toca puertas y vende a los clientes puerta a puerta productos tienen acciones de marketing muy concretas como no sé buzoneo o como marketing digital o otros tipos de acciones de marketing muy enfocadas en el producto que quieren vender y son muy especialistas en ese marketing concreto y luego tienen lo que llaman aquí closers que son cerradores muy 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 bien formados entonces cuando un closer va a casa del cliente ya sabe muy bien vender formar a un vendedor es complicado y formar a un buen vendedor es todavía más complicado entonces esta gente estas organizaciones de ventas ya lo tienen muy muy aceitado todo ese proceso y ya ya saben cómo originar ya saben cómo llegar a la casa del cliente y ya saben cómo venderle al cliente el producto que sea entonces eso nos nos permitió escalar 2023 bastante fuerte ya te digo cerramos el año casi en 20 millones de ventas pero en dos desde último trimestre del 23 y todo 24 nos hemos enfocado en generar nuestra propia organización de ventas hemos aprendido de las de las que hemos visto de fuera y ahora estamos haciendo organizaciones de ventas internas porque nosotros queremos muchísimo en la integración vertical o sea nosotros nos gusta controlarlo todo porque es la única forma de que te garantizas que lo estás haciendo bien y que el proceso y que la satisfacción del cliente va a ser alta entonces una organización de ventas externa puede vender mucho pero puede vender mal con poca ética productos que a lo mejor el cliente no necesita tanto puede pushear mucho la venta a clientes que a lo mejor no o sea hay vendedores que no son lo más éticos digamos que no son muy éticos entonces nosotros no nos gusta eso porque al final generas muy mala satisfacción el cliente no está contento y no es esa no es la idea la idea es vender un producto que la gente le funcione le sirva esté feliz y quiera comprar entonces estamos desarrollando nuestra propia organización de ventas interna que se llama Direct Direct Sales y esta organización de ventas a la que está a cargo también en español que se llama Sergio Bruna la idea es que sean como una organización de ventas externa pero con los máximos niveles de ética los máximos niveles de profesionalidad los máximos niveles de atención al cliente de calidad de conocimiento de producto y nosotros mismos podemos poder salir a vender directamente bajando también muchísimo nuestro coste de adquisición porque a estas organizaciones de ventas hay que pagarles una comisión muy grande por cada por cada venta que traen entonces también nosotros queremos ser más eficientes en la forma en la que vendemos somos muy eficientes en la forma en la que operamos y cada vez somos más eficientes en la forma en la que vendemos y estamos aumentando muchísimo nuestros márgenes también el solar tiene márgenes de empresa de construcción el solar tiene márgenes brutos del 15 y netos del 5 nosotros a día de hoy ya estamos con márgenes brutos del 22 23 y netos del 12 más o menos y la idea a final de año es intentar llegar a márgenes del 30 de gross y netos del 15 más o menos entonces ahí estamos intentando expandir nuestros márgenes y operar con márgenes cada vez más menos de empresa de construcción y más de empresa no diría tecnológica porque realmente nunca vamos a llegar a tenerlo porque tenemos una operación muy compleja pero sí ir engrosando nuestros márgenes y ser una empresa muy rentable al final el objetivo de todo esto para mí es o sea yo me quiero retirar en volt es el bebé digamos que yo he tenido y que he amamantado y que he visto crecer y que he visto sufrir y lo he vivido en mi propia carne o sea yo he hecho yo me he ido a instalaciones en el centro en Colombia en La Guajira en un lugar inhóspito instalando para unos indígenas que me contrató una empresa local a través de una fundación y me tuve que ir yo allí con un me acuerdo que alquilamos un picar llevábamos los paneles atrás o sea yo he visto cosas increíbles son experiencias brutales que no cambiaría por nada pero también he sufrido un montón o sea ha habido muchos meses que no tenía dinero para pagarme ni a mí mismo el sueldo o sea y eso es la gente lo tiene que entender porque hay mucho romanticismo en el tema de emprender pero es muy no todo el mundo puede emprender es muy duro emprender sobre todo cuando no tienes un padre o un fondo detrás o alguien que te permita digamos alegremente quemar capital como en nuestro caso porque para nosotros cada dólar es importante o sea nosotros solo hemos tenido una ronda de capital grande que hicimos el año pasado pero todo el resto lo hemos hecho orgánico orgánico a través de los socios entonces es muy jodido o sea luego cuando llegas aquí ya la gente en España ya serías malo porque ya teniendo 100 empleados la facturación que tenemos ya eres malo ya eres un empresario que explota a la gente y no sé qué estas tonterías que dicen en Estados Unidos eres todavía una empresa pequeña una empresa que vende 50 millones en Estados Unidos es una empresa pequeña pero ya estamos en un momento en un sweet spot donde los fondos ya se nos acercan donde ya la gente quiere invertir donde ya somos un caramelito una empresa que genera flujo de caja positivo que tiene buenos márgenes que opera en un mercado muy bueno ya es como más fácil es mucho más fácil operar una empresa de 100 empleados cash flow positiva que una empresa de 5 empleados donde todos los meses estás sufriendo para ver cómo pagar los sueldos mucho más fácil tienes también mucho más estructura corporativa donde puedes delegar cosas yo ahora mismo es rara vez la vez que salgo a ver un cliente o que salgo a ver si voy es a cosas de proveedores o a cosas más estratégicas pero yo antes iba a ver a todos los clientes y hacía todo iba a las ciudades negociaba con las ciudades negociaba con los bancos todo y ahora obviamente estoy mucho más enfocado en estrategia y en cosas más de largo plazo y menos tácticas ya tengo como te digo la estructura corporativa es mucho más grande y hay muchas más cosas que se pueden delegar pero bueno es un proceso y es bonito pero es duro y también yo tuve la suerte que no tenía familia y podía no sé yo cuando estaba en Chile para que te hagas una idea trabajando en banca de inmersión ganaba tan bien que vivía en un penthouse en un ático en Santiago de Chile con vistas a la montaña precioso increíble todos los meses me sobraba un montón de dinero vivía como quería y en Panamá me fui a vivir a compartir piso para ahorrar para poder meterle más a Soloratam entonces tienes que tener la capacidad también de hacer sacrificios y de no tener tampoco gente que dependa de ti por la cual tú tengas esa duda siempre de me arriesgo o no me arriesgo entonces yo a todo el mundo que quiere emprender le animo a que empreenda antes de tener familia antes de tener hipotecas antes de tener cosas que te van a nublar tu toma de decisiones porque vas a estar siempre intentando ser amarrategui ser más conservador y eso muchas veces te va a impedir que puedas escalar o que puedas invertir o que puedas arriesgar entonces bueno como te digo no es para todo el mundo al final es algo que pasa con bueno casi que viene con la edad en plan cuanto más años tienen menos riesgos toma al final hay mucho estudio a nivel de psicología con eso y en todo sentido del mundo que al final tienes más responsabilidad más gente depende de ti etcétera y es más complicado o sea que 100% que ahora sí nunca estaré para aprender así que nunca estaré para aprender y de hecho hay muchas historias de gente que se ha hecho billonaria emprendiendo muy mayor en Estados Unidos tienes un montón de casos de gente que montó su empresa de los 50 y han terminado siendo billones no digo que no se puede hacer digo que es más más complicado y es más estresante hacerlo cuando tienes gente hijos en el colegio hijos pagar colegios pagar seguros de salud pagar o sea gente que depende de ti básicamente total Borja te quería preguntar también por la ronda que levantasteis el año pasado de 6 millones pues bueno un poco qué objetivo tenía ¿no? para que para que la levantasteis y un poco el contexto ahí nosotros cuando levantamos la ronda ya éramos cash flow positivos ya estábamos generando te digo es es mucho más fácil levantar dinero cuando estás ya consolidado y ya tienes unas ventas y ya estás ganando dinero que cuando estás jodido sobre todo cuando tienes una empresa como te digo de construcción que no es una que estás haciendo una no sé una app de inteligencia artificial para no sé qué que es más fácil de vender y de alguna manera la gente piensa que tiene más posibilidad de escalar exponencialmente ese tipo de compañías ¿no? pero bueno a mediados del año pasado nos decidimos armar una ronda porque se nos acercó una persona que quería montar una una empresa solar pero más dirigida a comercial e industrial en Estados Unidos nosotros somos muy residencial y esta persona quería pues montar una unidad de negocio de comercio industrial y dijimos ok para que para entender B2B entonces le dijimos ok pero nosotros no tenemos ahora mismo la capacidad financiera para montar esa estructura nosotros si quieres te puedes venir a trabajar con nosotros pero no te vamos a poder pagar ni un sueldo de locos ni vamos a poder desarrollarte una capacidad operativa muy grande a no ser que además de de venirte con ganas de trabajar con nosotros que está muy bien vengas con financiación o con alguien que quiera invertir en este proyecto entonces nos dijo el tipo ok muy bien él era el había sido el CFO es una persona ya que tiene una edad tiene 55 y él había sido el CFO de Walmart en México estaba director general de una empresa solar aquí en Estados Unidos pero no estaba muy contento y le apetecía hacer algo por sí mismo ya él también obviamente con la vida medio resuelta ya cómodo teniendo sus hijos ya habían salido de la universidad o sea ya el tipo estaba bastante cómodo y nos trajo nos dijo ok los voy a buscar y él mismo fue el que nos trajo los inversores que es un grupo él es argentino también yo tengo una de las cosas que me ha tocado en la vida es lidiar con argentinos siempre no sé por qué pero es así todos mis socios son argentinos y toda la gente con la que lidia en el día a día es argentino y él llegó con un con un grupito de inversores privados argentinos potentes a los que nosotros le presentamos el concepto de que queríamos desarrollar de Volt Home en la parte comentaba de salir tanto solar y meternos más en Home Improvement en otros productos y tal les gustó mucho y bueno ya te digo es bastante fácil convencer a alguien de que invierte en ti cuando ya tienes una empresa que genera flujo de caja positivo que ya ha salido de los números rojos que ha crecido exponencialmente en los últimos años orgánicamente sin un solo con 100.000 dólares de capital inicial nada más sin deuda no teníamos deuda de nada bancaria cero apalancado siempre en proveedores entonces bueno llegaron y dijeron ok entonces lo que hicimos fue una ronda de 6 millones que va en dos etapas una primera etapa nos dieron tres dos para Volt residencial y uno para Volt comercial e industrial y los otros tres estaban están atados a objetivos de estos tres el allocation era de los dos para Volt residencial uno es para desarrollar nuestra propia financiera que estamos a punto de lanzarla también para nosotros como te digo creemos mucho en la integración vertical entonces queremos también nosotros tener la capacidad de financiar a nuestros clientes directamente no tener que siempre recurrir a terceros porque gran parte de la torta es la financiación esa es la realidad o sea tú le financias a una persona un aire acondicionado a 10 años y el aire acondicionado termina costando el doble porque la financiación obviamente es cuanto más largo cuanto más duración tiene una financiación más vale a valor presente entonces nosotros tenemos la capacidad de originar financiación y dijimos tiene mucho sentido que montemos nuestra propia financiera levantemos capital de bancos y seamos como un arbitrador nosotros originamos el banco tiene el dinero nosotros le llevamos al banco al cliente y nos llevamos como financiera un fee y en eso estamos entonces de los dos millones uno era para eso el otro para capital de trabajo de Volt residencial y el otro millón para Volt comercial industrial que según objetivos podía llegar a levantar otro millón más o sea dos y Volt residencial si llegamos también a unos objetivos de ventas de 30 millones en los últimos 12 meses que ya estamos a punto de conseguirlo nos desembolsan también otro millón a nosotros entonces esos serían los seis dos para comercial industrial no perdón tres para comercial industrial y tres para Volt residencial la verdad que estás expandiendo por todos lados financiera la verdad que brutal eso y ligado con esto y ya casi que para ir cerrando casi ¿cómo ves? porque ya te digo tenéis muchos frentes abiertos entonces ¿cómo veis o cómo ves Volt en los próximos cinco años? ¿y cuál es ese gran desafío ahora mismo? a mí me gustaría o sea yo veo a Volt este año nuestro objetivo estratégico es tener la sucursal en Orlando operando y abrir otra sucursal en el norte de Florida probablemente en Jacksonville para operar todo el norte y instalar en todos los rincones del estado porque al final Estados Unidos no deja de ser muchos países dentro de un solo país o sea al final el mercado de Florida es más grande que el mercado de toda España llegar a todos los rincones de Florida es básicamente igual que llegar a todos los rincones de toda España pero un estado todavía es más grande hay más distancias con lo cual logísticamente es más complejo 2025 tenemos el objetivo de abrir una sucursal en otro estado estamos mirando Georgia las Carolinas North y South o Texas lo más probable es que sea Texas porque es un mercado gigantesco también bastante latino que a nosotros nos gusta operar mercados donde haya muchos latinos y muy liberalizado pocos impuestos buena regulación o sea es un buen lugar para ir abrir una sucursal y a mí me gustaría que si somos exitosos en el 25 de expandirnos a otros estados 2026 pensar en una IPO nosotros yo antes en la IPO quiero estar facturando más de 100 millones y el IPO para mí va a ser el momento yo voy a cumplir este año 40 entonces idealmente con 41 42 en el momento en el que yo puedo hacer un exit parcial decir oye ya he conseguido llevar a mi empresa 100 millones de ventas ya he conseguido sacar la bolsa voy a hacer un pequeño exit ya tengo mi patrimonio ya soy libre financieramente hablando y ya puedo digamos enfocarme en trabajar en las cosas que me gustan y no tanto en trabajar para vivir o sea exacto yo quiero trabajar para vivir no vivir para trabajar como ahora ahora vivo para trabajar quiero llegar a un momento en el que pueda hacer un pequeño exit y trabajar solamente para vivir y hacer las cosas que me gustan y ya más tranquilo entonces ese es mi objetivo a dos años más o menos es complicado pero no es imposible yo creo que lo vamos a conseguir y vamos a conseguir ser una empresa de referencia no solo de solar que ya somos la empresa más grande del sur de la florida en solar sino ser una empresa de referencia en todo lo que tenga que ver con home improvement en el sur de la florida en florida y luego idealmente en otros estados y generar un impacto a mí me gusta también insisto no es una forma de hablar o sea es que a mí literalmente siento que lo que estamos haciendo está bien porque le estamos dando libertad a los clientes libertad energética que es tan importante para mí como la financiera ser capaz de en un mundo cada vez más turbulento más complejo tener acceso a lo más vital que es la energía sin energía no somos nada no hacemos nada si tú tienes eres autosuficiente en energía estás mucho menos preocupado de las guerras de conflictos geopolíticos de posibles eventos catastróficos de la naturaleza tú tienes tu casa tu energía idealmente tu coche eléctrico en el que te puedas mover cargándolo con tu propia energía es un impacto real es un impacto y me gusta y luego el impacto en el medio ambiente obviamente que también es importante que cada vez la penetración de energías renovables sea mayor España por ejemplo es un país que tiene que aprovechar su recurso solar mucho más de lo que lo está aprovechando no digo que no pero nosotros podríamos generar muchísimo excedente solar venderlo a otros países o incluso usar ese excedente solar para hacer hidrógeno verde o otras cosas que se pueden hacer que son muy intensivas en energía o mejorar por ejemplo la productividad de las fábricas con energía mucho más barata para traer capital e inversión al país pero bueno eso es ese es el objetivo ¿no? impacto crecer salir a bolsa estar en otros estados y idealmente que nuestros clientes sean felices con lo que compran 100% bueno Borja pues la verdad se me ha pasado súper rápida esta hora y pico que llevamos hablando y yo creo que aquí mucho aprendizaje además de un negocio digamos que es más alternativo en cuanto a ¿no? que es más de lo físico para decirlo más construcción más este tipo de cosas energía así que nada igualmente cuando saquéis esta app y todo esto pues oye si te quieres pasar en algún momento y ya lo comentamos siempre siempre feliz de participar y feliz de que la gente conozca también estos casos de gente de españoles que emprendemos fuera ¿no? que parece como algo de ciencia ficción sobre todo cuando tienes que irte a países porque una cosa es Latinoamérica que tiene una cultura parecida no hay barrera del idioma y otra cosa es venirte a Estados Unidos que es una cultura completamente diferente barreras de idioma barreras de regulación de educación de idiosincrasia de la gente que es más complejo y también te digo tiene que haber empresas que hagan cosas físicas no todo es tecnología no todo son apps no todo son intangibles tiene que haber gente que manufacture que construya porque es lo que está faltando en el mundo también ¿no? dices joder hay grandes emprendedores en el ámbito de internet en el ámbito de las aplicaciones videojuegos todo ese tipo de cosas que están muy bien y son necesarias pero ¿dónde hay emprendedores haciendo una empresa de infraestructura por ejemplo? o una empresa o una fábrica de algo nadie tiene que fabricar las cosas o sea si no entonces nosotros nos gusta también pensar que a pesar que somos una empresa con mentalidad más tecnológica también somos Brick and Mortar como dicen aquí ¿no? una empresa de algo físico que tú ves tangible que puedes ver puedes ir a las casas y ver el impacto que estamos teniendo 100% bueno Borja pues muchas gracias por pasarte claro y a ti que te está escuchando este podcast un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene adiós un fuerte abrazo y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.